Hoy me di cuenta de que ya no voy a estar bien nunca más Mi cabecita se quedó así Y muchos piensan que no tengo que trabajar Solo estar encerrado y no salir nunca más La tristeza quema como el sol en esta arena Yo solo quería poder hacer sonreír Los voy a abandonar, ya no quiero estar más aquí Escuché las voces que dijeron Tienes que morir y ahora va a ser así Ya no quiero vivir aquí Los que odian a los locos Los que me dieron la espalda Los que nunca me quisieron Estarán muy bien al fin Oh, 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 oh Bueno, esa onda Sí, 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 es una cosa más melánico Una cosa inglesa Entonces, ¿sabes qué? Esta canción está grabada con una sola toma de voz Mira, así De una, porque fue como muy del corazón, ¿no? Es una cosa Expliquemos qué quiere decir una sola toma de voz Una sola toma de voz es acción Vamos, fuimos Y no quise Se imprimió Muy mundial Muy mundial en Trabaja así cuando filma, de verdad, ¿eh? Bueno Se loco, háganlo ya En realidad es lo mejor, ¿no? Elwood también, pero le fue como el curso Claro Bueno, guarda, elwood era un capo también, ¿eh? Sí, pero todas las primeras, ¿viste? Algunas le quedaban más ¿Qué pasa eso? ¿Viste cuando dice otra vez? Pero el hubo si estaba podrido Hay que estar preparado Pero igual yo soy del bungee jumping, ¿viste? Ahí está, ojo, pitito, ojo, pitito, pitito Bueno, pero eso Dame un poquito de volumen Porque esta parte es clave A ver, a ver A ver, por favor Eleva Todo tuyo Tarto, digamos, de Tarto de la vida De la discriminación, más que nada, ¿no? Sí Discriminación por ser loco Sí Al fin Prefieres morirse Prefieres morirse Se muere Se muere Ahora dame volumen Porque ponen algo A ver, a ver qué dice Se muere Me arrepentí ¡Ah, qué idiot! ¿Quiere vivir ahora? Quiere vivir El y por ar Pitito es un ser Que nada es por mí Voy a seguir Siendo así Y para los que no me quieren Tengo algo por decir Hijos de p*** ¡Eh! Me puso agresivo, pitito Me pigo mal Muy bien, muy bien, pitito Muy bien Por tres razones Es que yo me quiero quedar aquí Porque el agua estaba fría Porque me faltaba el aire Y porque cuando te morís No tenés una boquita para reír Ay, el aire Hermoso Hermoso Es esta Esta manifestación Esta manifestación artística Pitito is not dead El agua estaba fría Porque no sé qué Porque le faltaba respirar Y además porque Claro Cuando estás muerto Estás muerto Ya no te podés reír No podés sublimar en la nada Con lo cual Prefieres la vida Sabes ¿Sobes? No hangsi Estas muertes Estas muertes Gracias.